Son de fierro porque no te piden nada Son de fierro cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio Porque siempre van a estar Yo quiero para esto un... Una bailadita, ¿eh? Una cumbia Espera, espera, ¿cuál hacemos? Te quedaste pegada Un, dos, te quedaste pegada A mi cumbia cumbia Ayudó en tu cuerpo Bueno, estoy vendiendo otra cumbia, ¿eh? La cena vamos a hacer ahora Más que contarla, quiero que la veas Action Isabel ¿Qué pasa, papá? Isabel Isabel Es un buen partido que no viene Isabel Es un buen partido que no viene ¿Qué pasa, papá? atender yo, que no soy tan lindo, pero tengo ganas de hacerlo, claro, eh pa, eh, vamos a papiá, dale, vamos a papiá, eh, ponete bobby, no te agilé, es la papa que te trae el Ezequiel, mis amigos me vieron ayer, en un descapotable, y no me saludaron por miedo, a que yo no les hable, muy triste me quedé con esta situación, como explicarles cuánto es que los quiero yo, como decirles que también son mi familia, aunque yo ya no viva en la espadilla, a ver como dice, son de fierro porque no te piden nada